¿Dónde son ustedes, idiotas y p***as? Los jaladores un poco más te bajan del carro para que terminen a consumir. ¿Dónde son ustedes, idiotas y p***as? ¿Qué se quieren hacer la c***a? Amor, ¿qué te pasó? Amor, amor. Auxilio, llémen a la policía, por favor. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, m***o? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? No sirve, no sirve. O sea, vienen como buena merca acá, m***o. Ya, lárguense, por favor. ¿Qué iba ahorita? Por favor, toma mi puerta. ¡Sin nada! Yo estoy filmando. ¿Qué te pasó, amor? Yo estoy filmando. Amor, ¿qué te pasó? Amor, por favor. Auxilio, llémen a la policía, por favor. ¿Puedes llamar a la policía? Bueno, a las 9 de la mañana vamos a arrancar este tema, que lo vamos a tratar con cifras, con estadísticas, con pantallazos y también con noticias del recuerdo, porque es válido lotizar la playa. Como veíamos el video en donde Entagna decía, no, no, esta es mi playa, salgan de acá. ¿Qué tal raza, no? Este video se hizo súper videa y tenemos justamente ahí la persona que estaba insultando, maltratando, hasta agredió, como estamos viendo físicamente, aquel que quería estar simplemente con su familia echada a la playa. Claro, insultos racistas tremendos. Recordemos esto porque eso nos va a remitir a una situación que se está viviendo en la playa Los Yuyos, en Barranco. Vamos a recordar este episodio deplorable en las playas tagneñas. Vamos. Esto se pone piojoso. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes, idiotas, que se quieren hacer la cara? Amor, ¿qué te pasó? Amor, por favor. Auxilio, llámen a la policía, por favor. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Ah, no? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú sí? ¿Tú sí? O sea, vienen, 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 vienen como buena merca acá, joder. Ya, lárguense, por favor. ¿Qué iba ahorita? Por favor, toma mi puerta. ¡Sin nada! Yo estoy filmando. ¿Qué te pasó, amor? Yo estoy filmando. Amor, ¿qué te pasó? Amor, por favor. Auxilio, llámen a la policía, por favor. ¿Puedes llamar a la policía? Es lo tremendo que ha sido este episodio en Tacna, que lamentablemente no ha sido el único. La playa Los Yuyos, bañistas, no tienen espacio. ¿Qué es lo que ha pasado? Han lotizado, les están cobrando por sombrilla, por silla plegable la arena. Al parecer, entonces, no sería de todos. Bueno, vamos directamente a la video world, en donde las playas pueden ser privadas en el Perú. Es la pregunta que nos planteamos, Mari. En realidad, el tema es súper preocupante, porque mucha gente quiere pasar un día de playa familiar tranquilo, y ya cuando ingresas temprano, te ves con tantas cientos de sillas, de sombrillas que están puestas ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es súper válida, ¿no? ¿Es justo, es correcto que las personas pongan como negocio ahí el alquiler de sombrillas? Claro, porque uno va, y estamos hablando acá de una playa de la Costa Verde, tal vez el emblema de lo público, la Costa Verde. Ojo, entonces llegan las personas y ven que la primera fila, por lo menos, si es que no son más, está siendo lotizada con sombrillas. Entonces, uno llega y dice, ¿por qué no puedo ponerme sombrilla acá? Porque ya está siendo lotizada y alquilada por un comerciante. Por eso hemos invitado a Crisolo Cáceres, defensor del consumidor, para que nos ayude a entender y cómo aplicar la ley con estos abusos. Buenos días. Bien, Mari, Julio, un gusto. La ley que mencionan ustedes allá, la 2685-6, es una ley antigua, tiene décadas de vigencia, y sin embargo, no se cumple, y cada año es peor. La ley que establece, establece que la franja paralela al mar de 50 metros es playa, y por lo tanto es de uso público. Nadie en esos 50 metros puede interferir, por ley, por ley. A partir de ahí, hay 200 metros más que se considera zona de dominio restringido. ¿Qué significa eso? Que podría darse el caso, previa autorización de la municipalidad, de que se puedan realizar edificaciones o similares. Pero eso no quita que también sean de uso público. Es decir, tienes 250 metros desde el mar hasta acá, que son de dominio público. Solo que en un caso no puedes construir nada, y en otro caso puede autorizarse eventualmente infraestructura. Pero eso es todo. Ahora, que alguien pueda poner Julio sombrilla, que alguien pueda poner infraestructura, como en el caso que presentaron ahora, de un sujeto que pone una estera y dice que ese pedazo le pertenece, eso es ilegal. Pero permítame redondear la idea, ahora, ¿por qué pasa todo esto? Y porque empeora cada año, empeora por la inacción de las autoridades. Porque nosotros tenemos municipalidades que deberían fiscalizar el uso racional de este tipo de situaciones. La playa nos pertenece a todos. Claro, en el caso del video de ese sujeto que agredió a este otro señor de edad avanzada, el alcalde dijo, sí, ha pasado esto y esto está mal, y al día siguiente retiró las sombrillas. Bueno, en primer lugar no deberían estar permitidas esas sombrillas. ¿A quién las puso? Porque hacen lo que quieren, pues. O sea, hemos llegado a una situación tan desastrosa, en que como decía René, las playas son de todos, las playas son públicas, pero en verdad son realmente públicas. Precisamente por eso, Crisólogo, y para que la gente lo sepa, a veces las personas ven la ley 26, 8, 5, 6, ya está bien, pero no toda la gente sabe qué significa esa ley. Y lo que la gente quiere saber es, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Si yo voy con toda mi familia, con sombrilla, con toalla, con esto, y me cobran, me ponen una mano en el pecho y me dicen, no, tienes que 5 soles en la silla, la sombrilla 10 soles, y si no, vete atrás. O sea, ¿a quién voy? ¿Cómo acudo? Estoy en sandalias, estoy con mi ropa de baño. ¿A quién acudo? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tienes que estas personas actúan absolutamente conchabadas con las municipalidades. Entonces, ellos se sienten protegidos. Pero en segundo lugar está que hay a veces hasta actitudes matonescas de parte de cuidadores que agreden a las personas y les dicen, oiga, retírese ahí o lo saco, retírese ahí. Entonces, tenemos casos en balnearios como los de Asia, por ejemplo, en los cuales hay personas que te ponen con tremendo cartelón, usted no puede ingresar con alimentos, no puede ingresar con bebidas. Entonces, ok, ingreso con mi toalla. Llegas y tienes al heladero, y el heladero, señor, ¿me vende? No, usted es propietario, no, invitado de propietario, no, entonces no le vendo nada. ¿No vende el heladero? O sea, el heladero no te vende. Yo lo he corroborado personalmente. Entonces, o sea, un momento, o sea, ni siquiera te dejan llevar algo para refrescarte, pero tampoco te permiten consumir dentro. Eso es tremendo. Eso es espantoso. Estamos hablando de un emblema polémico, ¿no? O sea, siempre es polémico, ¿no? En fin, pero la Costa Verde también es emblema. Y que ocurre esto en los yuyos, en un emblema de lo público, como es la Costa Verde, es realmente preocupante. No sé si tenemos las imágenes de lo que ocurre en los yuyos, ¿no? O sea, para poder ver. Aquí estamos. A ver. Que dice caos total. Bueno, esas son imágenes de un domingo de febrero y enero que está repleto. Eso fue un año nuevo. Eso fue el primero de enero. Sí. Que se saturó. Bueno, pero lo cierto es que siempre las imágenes son súper claras, ¿no? Como tú también tomas una fotografía, mejor un video, ¿te acuerdas, René? Claro. Las sombrillas. Pero lo cierto es, como dice usted, es que si es que ellos están ahí tranquilos, es porque se sienten seguros. Y en alguna oportunidad, cuando uno de los reporteros se ha ido a preguntar, oye, ¿ustedes pueden estar acá? Ellos han dicho que tienen un acuerdo con la municipalidad. Es decir, esto estaría, si no fuese así, el municipio diría, le diría, ¿sabes qué? Tienen que retirarse, ¿no? Claro. Pero como tienen este nivel de protección, que es clarísimo porque nadie los interviene, hacen lo que les parece y cada vez son más adhesados. Repetimos lo que dijimos al inicio. Tenemos una ley, 26.85.6, 26.85.6. Las playas son públicas. 50 metros desde el mar son públicos. No pueden ni siquiera poner una sombrillita. Nadie puede hacerlo. A menos que tú y esto son públicos. Y los 200 metros que siguen a esos 50 metros son zona restringida. Es decir, si ya se autorizó la construcción de alguna vivienda o de alguna infraestructura, ok, pero aún así, si se hubiera autorizado, la ley también establece que cada mil metros tiene que haber una entrada para que la gente pueda ingresar a la playa. O sea, yo puedo ser muy dueño de mi propiedad y tener un conjunto habitacional, de acuerdo, ya me la autorizaron hace 30 años, qué sé yo, para bien o para mal. Pero cada mil metros tiene que haber un espacio para que la gente ingrese a la playa. Porque, repito, la playa, los 50 primeros metros que están en la orilla son públicos y nadie puede pedir el ingreso. Solo una precisión. 50 metros se miden a partir de la marea alta. Claro. O sea, el día que el mar esté más bravo, ¿hasta dónde llega la ola? Claro. Desde ahí. La misma ribera. Eso es, eso es. Entonces, no hay nada que decir. Acaba de haber una resolución muy interesante del Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado que ha ratificado la plena vigencia de esta ley. Ya en relación a un club famoso de playa, y se ha estipulado de que tiene que establecerse este ingreso para que las personas puedan acceder a la playa. Ahora, yo no lo vi nunca, que la gente tenga que ir con un centímetro a ver cuándo... Ah, 50 metros. No lo viste ni lo vas a ver. Pero es que no sería necesario que lleves un centímetro. Es que ahí va... Es el problema. Oye, hay playas famosas en el mundo, en Europa, en Asia, en África, en las cuales a nadie se le ocurre hacer lo que está pasando en el Perú. Esto es la ley de la selva en la playa. Y por eso vamos a ir a la siguiente claqueta, porque ya vimos, las playas se pueden lotizar y todo lo demás, pero esto es la otra cara, ¿no? Las playas pueden ser privadas en Perú. El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, implementó una medida que limita la capacidad de las playas Aguadulce a 30 mil visitantes con la finalidad de garantizar la seguridad y el orden durante las temporadas de verano, donde también se vía otro panorama, el hacinamiento. ¿Qué hay que decir al respecto? A ver, durante la pandemia asistimos a que se implementaran una serie de medidas que antes no se podía ni imaginar. Terminó la pandemia, pero nos quedó el caso de que, claro, pueden haber medidas de salud pública en las cuales tú podrías establecer determinadas medidas. Salud pública. Pero que tú digas, a mí me parece que hay mucha gente, a mí me parece que el aforo debe ser de tanto, y que lo diga un alcalde que no es una autoridad en salud, a mí sí me parece absolutamente cuestionable, por decirlo menos. Cuestionable también es, por ejemplo, la gente que dice, ¿me deben cobrar o no? Y a eso va la pregunta, ¿no? ¿Se puede cobrar el parqueo en la playa? Se deben cumplir unos requisitos, habilitar una zona de estacionamiento y se debe aprobar una ordenanza de la municipalidad. ¿Se debe cobrar, sí o no? Mari, esta es una pregunta que me la podría ser formulada hace 30 años y te tendría que responder lo mismo que te respondo ahora. No te pueden cobrar por entrar. No te pueden cobrar por entrar. Así te he prestado. Es ilegal y es inconstitucional. A eso voy, René. Lo que ocurre con los cobros en el ingreso de la municipalidad es lo siguiente, a los años atrás se habían acostumbrado a que tú metías tu carro, señor, págueme tanto, ya, estabas y te estacionabas. Eso es ilegal. ¿Cómo funciona el tema? Las municipalidades emiten una ordenanza en virtud de la cual se aprueba cuánto es lo que se va a cobrar. Pero como no pueden cobrar por el ingreso, porque el ingreso es libre, ellos te pueden cobrar por servicios conexos prestados. Por ejemplo, si construyen vestidores, por ejemplo, si construyen duchas, por ejemplo, si construyen algún tipo de sistema de guardianía o de identificación o cámaras, bueno, entonces te están prestando un servicio. Entonces te cobran por ese servicio. ¿Y ese servicio te lo cobran al entrar? No. Te lo cobran al salir. O sea, tú no tienes que pagar derecho de ingreso. Tú pagas porque has recibido un servicio y, en consecuencia, te lo cobran de acuerdo al tiempo que permaneces. Pero esos cobros, repito, tienen que tener dos partes. La parte legal, que es la ordenanza, que además todo consumidor tendría el derecho a exigir. ¿Usted me quiere cobrar cuánto es por si acaso por oro? Por eso es tanto. ¿Qué ordenanza es tal? Y ya. Ahora, esas ordenanzas también son algo que tendría que analizarse. Pueden ser arbitraria. Exacto. Pueden ser arbitraria. Las ordenanzas, solo para decirles, cuando van a establecer montos, tienen que tener un estudio técnico y económico en virtud del cual se determina, oye, el índice de precios del consumidor a la hora es tanto, oye, la inflación es tanto, entonces te voy a cobrar por el servicio a tanto. Pero nos hemos acostumbrado a que las municipalidades tengan un fundamento bastante opaco, que nosotros no sepamos, igual pasa con los arbitrios. Claro, ese es el problema, tener reyes, suelos en cada municipio. Es un análisis aparte. Muchas gracias a Crisólogo Cáceres por orientarnos en este tema, del cual venimos hablando hace 30 años. 30 años. Y ojalá. O más. Hace 30 años o más. Muy bien. Vamos a una pausa. Vamos.